...al presidente de la Junta de Administración Local. Bien, por el cargo de las rondas campesinas de la Nexo 22 de Jicamarca, agradecemos al señor Rómulo Mucho por haber donado 50 chalecos para las rondas campesinas, a nuestros agradecimientos y nuestras palmas, fuertes palmas al señor Rómulo Mucho por su colaboración a las rondas campesinas. Muchas gracias. Señoras y señores, la parte protocolar de este homenaje del 70º y 94º aniversario de la Independencia Nacional ha culminado. Al compás de la banda, nos vamos a desplazar a local comunal donde estaremos entregando las correspondientes diplomas, gallardetes y homenaje en general a los alumnos, a los alumnos, a los diferentes participantes. A ver, la banda, la banda, la banda. A ver, invitamos a los dirigentes, a las diferentes personalidades. Los colegios se van a desplazar detrás de la banda, detrás de la banda. La señora, la doctora Sonia y la doctora Pilar van a ir delante de la banda y detrás disciplinadamente las diferentes delegaciones escolares. Adelante, adelante más hermano, detrás de la banda, por favor. ¡Gracias! 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 Agradecemos a Radio El Valle por el enlace en el desarrollo, en el movimiento y en el desarrollo de estas patrias. Radio El Valle 104.4, 109, 104.9, Radio El Valle.